ok la competición el último juego del día comienza cuando escuchen ustedes el pito si estima atrasito el pie por favor comenzamos al pito y bueno y pero quítense 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 que está reñido quítense que hasta rellido quítense que esta reñido quítense que esta reñido Punto verde Me duele, me duele, me duele Ok, siguiente Le toca mandar a Choco Choco Chele Ay, Henry Ok Cuando escuchen el pito Mira, no importa, queda chulón, papá, pero ganar Si no, traes una canzoneta más socadita, papá Ok, al pito Ay, 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 por qué Vamos a ver quién llega primero Viene Pei primero Y sale Pei primero Ok Siguiente Le toca mandar a Tico Chugar Al pito Al pito Al pito Al pito Al pito Al pito El sapito El sapito El sapito Y otro sapito El sapo El sapito El sapito El sapito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! ¡Suscríbete al canal! 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 van a estar más reñidos si mucho hablar más reñido así que equipo verde por ahora felicidades porque han sido los ganadores del día equipo amarillo equipo amarillo todavía no han perdido solo ellos que llevan la ventaja pero falta mucho claro 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 así que así que si van por la mitad todavía se puede así que no se den por vencidos metanle codaje así como esta dicha le metió codaje y él también ha metido codaje así que si ellas pueden porque no va a poder chico saúl porque no va a poder ustedes pues así mire aquel tenía el punto fácil y los pies solo los mismos eso lo que hablamos el último esfuerzo último falta falta un día más todavía falta un día más que fue en la subida fue que falló no en la subida fue para no encontrar así que equipos amarillo y verde mañana nos vemos la cara otra vez así que descansen prepárense coman bien porque mañana porque mañana le espera el segundo día de competición así que no está perdido nada todavía sólo llevan la ventaja esto